Baja la sensación térmica con estas ofertas refresquitas. Clubhouse, el programa de beneficios Celoti, para que nunca pero nunca dejes de construir. Encontrarnos en El Trébol, Cañada de Gómez o en www.celoti.com.ar Facebook barra celoti.sa Oferta válida hasta el 31 de enero o hasta optar stock. Estuvimos reunidos con el jefe de la unidad regional, el comisario Vázquez, el día viernes, el día viernes próximo pasado nos reunimos el presidente del consejo y yo solamente con el jefe regional. Más allá de que el jefe regional, por supuesto que conoce esta problemática, nos pareció importante a nivel institucional, consejo ejecutivo, transmitirle todas estas situaciones, todas estas inquietudes, los hechos que se están produciendo, que no sé si englobarlos en lo que sería una ola delictiva, sí que es algo que se viene incrementando y que no era usual, más allá de que muchas veces son cíclicas estas circunstancias, van pasando periodos en que por ahí está todo tranquilo y hay otros en donde se complica. Pero bueno, le trasladamos uno a uno cuáles eran todas nuestras preocupaciones, los casos de los cuales obviamente está al tanto. Tratamos de dilucidar, por lo menos para nuestro entendimiento, esta cuestión de cuál es el área de competencia, si la policía o la PDI, la policía de investigaciones, que es un nuevo cuerpo que se ha creado desde hace algunos años en la provincia de Santa Fe, que en teoría se encarga de la investigación posterior al hecho y la policía se encarga más de la prevención. Bueno, el jefe ha sido muy claro en esto, nos ha dicho que no hay ningún impedimento para que la policía, más allá de que efectivamente la PDI tiene incumbencia sobre la investigación posterior y el esclarecimiento de los hechos, no hay ningún impedimento para que la policía también actúe en el mismo sentido. Y bueno, por supuesto que uno desde la representación institucional que corresponde, al transmitirle esta preocupación, también lo que le está transmitiendo es el hecho de que se requieren algunos cambios, algunas adaptaciones, algunas modificaciones a lo que es el accionar policial, justamente en materia preventiva, en primer lugar, o, esperemos que no, pero una vez sucedido el hecho, para poder rápidamente esclarecerlo. Sabemos que hay muchos casos, sobre todo delitos contra la propiedad, que se han producido en los últimos tiempos, que no tienen esclarecimiento, que hay datos, que hay elementos que uno supondría que podrían permitir avanzar sobre las investigaciones, pero no se hace, la realidad es que nosotros tenemos muy poca o casi nula presencia de la PDI, la policía de investigaciones, esta policía no depende directamente de la jefatura de Sastre, sino que tiene un jefe provincial. ¿Cuál es el, por qué motivo? No, no lo sabemos, no lo sabemos, obviamente estarán priorizando otros casos, otras situaciones en otros lugares del departamento, nosotros hemos hablado, tanto, bueno, lo último, lo que estaba comentando, es reciente, es el día viernes con el jefe regional, pero también hemos hablado en su momento con gente de la PDI, hemos hablado con los fiscales, hay que recordar también que esta es otra, esta sí es una modificación que el sistema judicial tiene que hacer, durante el mes de enero no tenemos fiscales, no tenemos jueces, más allá de los de turno, que se nombran y que obviamente abarcan grandes extensiones del territorio provincial y no se ocupan de los casos que para ellos consideran que son casos menores, no podemos no tener fiscales o jueces en el mes de enero, esa es una situación que se tiene que modificar desde el punto de vista de la organización. Hay legislaciones que están paradas porque estamos en ferias judiciales. ¿Por qué no tenemos fiscales a los cuales denunciar hechos? El fiscal en turno es un fiscal de Santa Fe, que si uno le denuncia un hecho que para nosotros es grave, como puede ser una entradera, como puede ser un escruche, como puede ser un atentado contra la propiedad, bueno, las respuestas que tienen es que en Santa Fe en ese mismo momento están pasando no sé cuántos asesinatos. Bueno, por supuesto que no es justificativo ni a nosotros nos conforma esa explicación, pero es la realidad, es la realidad de lo que pasa en el sistema judicial, ¿a tú crees que se necesitan cambios en la Comisaría Guarda? Nosotros, más allá de la opinión política y la representación que tenemos, porque si bien, bueno, es claro que en materia de prevención y represión del delito tiene que ver con la policía, tiene que ver con la justicia, el municipio no tiene armas, herramientas ni tampoco incumbencia legal para hacerlo, pero colaboramos y en general se da la vuelta, pero el reclamo termina cayendo en el municipio o en el consejo o en los representantes institucionales. Lo que nosotros decimos que es lo mismo que nos pasa puertas adentro cuando alguna actividad municipal no funciona. Cuando hay algo que no está funcionando bien, hay que producir algún cambio para que lo que no funciona bien empiece a funcionar bien. Esos cambios pueden ser metodológicos, estratégicos, o eventualmente en algunos casos pueden ser personales. Nosotros no apuntamos, por supuesto, contra ninguna persona en particular, si con que es necesario producir modificaciones para revertir esta situación.